Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro video mas, en esta ocasión vamos a hacer una comparativa entre lo que es Demoniac Outfit y Bandai y bueno en esta ocasión si trae mucho la de perder Bandai, porque? porque este cuerpo es 2.0 y el de Bandai es 1.0, por ese simple hecho de verdad se nota demasiado la diferencia ya esta el video de cada uno pero vamos a analizarlos a detalle y checar las diferencias, y bueno ambos son traje Whis y pueden ver el embalaje de cada uno, este es Counter Attacking me gusta mucho la pieza, es excelente, creo que es la mejor de Demoniac Outfit, del otro lado tenemos de Bandai, es Bandai Collector Shop y bueno pueden ver el embalaje, sinceramente este embalaje me gusta a mi mucho, porque? porque trae la ventanilla de un lado pero no tanto y no es tan débil la caja, esta caja se debilita fácilmente, lateralmente pueden ver, la de Bandai es mucho más delgada acá atrás vemos cada figura con sus poses, pertenece obviamente a la saga de Golden Freezer, bueno no es saga, realmente lo añadieron después a Dragon Ball Super gracias a la comunidad por aclararlo, este incluye un efecto de Kamehameha padrísimo y este trae la cabeza en estado base este es el último lado y bueno pueden ver que trae la pieza en si cada uno a su manera y bueno aquí por parte de Demoniac Outfit trae una base con una esfera de una estrella y bueno esta base está bien hecha, Bandai trae lo que es su manual, sinceramente está muy muy sencillo es básicamente esto porque acá no trae nada y su background plateado aquí está el blister lo que incluye, pueden ver que esta trae su cabeza en estado base de Bandai trae unos cuantos cambios de mano, solo dos cambios de rostro más el base que trae para el blue el base no trae ningún cambio y acá traemos tres cambios más el base para blue trae su efecto de Kamehameha y pues creo el mismo número de manos aquí tenemos lo que son sus cambios de mano y bueno aquí podría decir algo a favor y en contra de cada uno bueno algo a favor de cada uno y vendría siendo que lo que es Demoniac Outfit tiene mejor detalle en las manos o sea se le notan mejor las uñas, las líneas en los dedos sin embargo el tono de Bandai me agrada más, el de Demoniac Outfit no me convence del todo y Bandai lo siento más mate y también las manos de Bandai son un poquito más grandes aquí tenemos lo que son los rostros y bueno les retiré el que traen de base para que pudiéramos compararlos bien una diferencia general entre los rostros es que Bandai no tiene casi líneas debajo de los ojos en cambio Demoniac Outfit si, esas líneas que nos hacen más expresivo cada uno y también pueden ver que Bandai tiene dos rostros muy similares o sea los dos primeros, la boca literalmente es lo que los hace distintos pero yo opto más por ejemplo por Demoniac Outfit que si les pone una diferencia más notoria y también incluye uno más el de Demoniac Outfit el de Bandai tiene las cejas más oscuras o sea su azul es más oscuro y en cambio Demoniac Outfit no así que aquí en general yo diría que Demoniac Outfit si se ve mucho mejor aquí está el cambio de cabeza a Goku estado base es de Bandai exclusivo ya que el de Demoniac Outfit no lo trae pueden ver que está padre, me encanta el rostro la verdad está muy bien hecho creo que hasta está mejor que los Blue pero bueno es un gran hit que lo incluye de hecho es el único Goku de Bandai aparte de Goku Black que tiene un cambio de cabellera incluido y esto es lo que incluye Demoniac Outfit trae una base que la verdad es de muy buena calidad está muy padre esto de que sea de las esferas del dragón y su Kamehameha que viene de azulado y se hace más transparente en el centro está muy bonito y bueno aquí y ahora si tenemos lo que son las figuras de cada uno les repito Bandai tiene mucho la de perder y la verdad va a salir humillado de esto porque es del 2015 el cuerpo es B1 en cambio el de Demoniac Outfit es de hace un año me parece del 2021 y pueden ver que el cuerpo es 2.0 y está mucho mejor en general pueden ver la escala lateralmente creo que el de Bandai está ligeramente más alto que en realidad en persona es poco perceptible pero si lo veo ligeramente más alargado y el de Demoniac Outfit como más llenito aquí se puede notar incluso que el de Demoniac Outfit tiene como que la espalda más gruesa el de Bandai más estilizada incluso el cuello de Bandai ahí lo están viendo una gran diferencia también es la cabellera la de Bandai trae como que de la raíz color negro hasta azularse la de Demoniac Outfit es más pareja y bueno en este último ángulo los están viendo en realidad me parecen buenas piezas ambas pero Demoniac Outfit pues si mostró ya los años de avance aquí pueden notar la cabellera la diferencia creo que me gusta mucho más la de Demoniac Outfit aunque lo de Demoniac Outfit que no me agrada es que se le ve mucho la separación del cabello para cambiarle el rostro eso no me gusta tanto pero pues bueno en sí lo que es el molde hasta el tono me agrada más aquí ven igual a Bandai se le notan las líneas pero es que eso de que apliquen el sombreado negro favorece a que cuando tú le ves las líneas de algún modo crees que es parte de pero en realidad también se le ven las líneas ahí están los rostros veo mucho más cachetoncito al de Demoniac Outfit es que les digo que Bandai está aquí más estilizado pero me gusta más el de Demoniac Outfit lo siento como que más fuerte y en cambio el otro un poquito más flaquito esta parte vemos como tiene cada uno definido el pecho y vuelvo a lo mismo me gusta más como lo hizo Demoniac Outfit siento que Bandai le aplicó varias líneas pero no tienen tanta forma o sentido como el de Demoniac Outfit que literalmente le puso un poquito su línea más marcada y en sí ya está arriba también la musculatura ahí me gusta mucho más también un cambio muy evidente es el tono del traje ya lo vieron desde el inicio el de Bandai es rojizo y el de Demoniac Outfit es naranja aquí quiero decir que me gusta más que se ve un poco rojizo porque bueno no tengo ningún Goku de traje rojo y naranjas pues sí tengo varios también un detalle muy importante es que en Demoniac Outfit esto sí se mueve e incluso bueno nos sirve mucho para poses dinámicas lo dije por ejemplo en Krillin B2 y B1 aquí se mueve y créanme que esto le da un gran dinamismo a la hora de posar la pieza como que en movimiento pueden notarlo Bandai no se mueve también sus muñequeras en Demoniac Outfit son más gruesas contrario a Bandai que son más delgaditas y un error para mí de Bandai es que esto es rígido o sea no es suave se siente como forradito por encima suave pero esto es rígido o sea no lo puedes levantar contrario al de Demoniac Outfit que sí es de goma y en serio créanme esto ayuda demasiado hasta pueden ver que viene sombreado y está mucho mejor aquí pueden ver también obviamente el color de su cinturón cambia el de Demoniac Outfit es más clarito y en sí Bandai está más oscuro todas las partes que son azules también las muñequeras en la parte de los muslos pueden ver que igual Demoniac Outfit siento que tiene una mejor consistencia o congruencia en cambio el de Bandai es como fumo o sea de plano está muy liso aquí parece que plancharon acá arriba y acá abajo ya nada no o sea eso no me gusta mucho sinceramente en cambio acá sí pero bueno creo que este molde es el de siempre de Goku totalmente reciclado el otro yo siento que también lo medio reciclaron porque no se me hace muy original y bueno ahí pueden ver lo que son las articulaciones 1.0 del de Bandai y 2.0 de lo que es Demoniacal y por último lo que vienen a ser sus botitas aquí sí me gustan más las de Bandai las siento más detalladas e incluso pueden ver que tiene su orillita como blanca y el de Demoniacal no la tiene un poquito grisácea pero el detalle de las botas siento que aquí Bandai sí le echó un poco más de ganas pese a ser del 2015 en lo que es la parte del sombreado nuevamente arrasan a Bandai solo en lo que es la cabellera pero sinceramente es un sombreado que no me agrada mucho por no decir que no me agrada en cambio aquí el de Demoniacal sí tiene sombreado en lo que es la parte del pecho lo que es la parte acá de la ingle así en su trajecito hasta en las piernas se ve bien y algo que aplaudo es que hasta en la parte de atrás viene sombreado o sea eso es muy raro en las figuras en lo que son brazos o sea en la piel ya el sombreado es mínimo por no decir que nulo pero aplica para ambas figuras no obstante creo que la musculatura está bien definido en ambos es diferente pero bien definido lo que es su movilidad no lo checo aquí a detalle porque bueno ya está el video de cada pieza y en sí la movilidad pues casi siempre las 1.0 tienden a tener algunas ventajitas ya que no tienen recubrimientos estéticos para sus articulaciones y bueno aquí les pongo ya como que cada uno con sus accesorios extra la verdad el de Demoniacal brilla mucho más ya que su base me agrada su efecto está padrísimo y este Goku que bueno que trae el cambio de cabello pero la verdad no le queda mucho a la pieza siento que se ve hasta extraño y el cuello muy largo pero bueno es un plus que lo incluya y bueno aquí también les hacemos un cambio de cabello porque siempre me preguntan si son compatibles o no y bueno para mí no son compatibles ya que uno queda muy flojo y el otro está muy apretado y la verdad se ven horribles y bueno hermanos pues ya llegando a conclusiones de las piezas nada más falta decir lo que fue el precio de cada una esta yo la adquirí hace poco y bueno fue por un costo de aproximadamente 55 dólares creo que es un muy buen precio para haber salido desde el 2015 y ser de Bandai Collector Shop esta otra la conseguí creo más cara como en 60 dólares porque la compré con otro revendedor si fuera de Ali seguramente igual hubiera sido en 50, 52 dólares creo el precio de ambas figuras es bastante bueno pero aquí pues si entra la pregunta de que digo el original puede costar hasta menos que el Botleg pero pues si, si trae licencia obviamente incrementaría su valor por otro lado no tiene sentido que el Botleg sea de mejor calidad que el original que bueno aquí otra vez en este caso se paran 6 años de diferencia pero también aquí puedo decir que estamos frente a la mejor figura de Demoníacal Fit en realidad esta pieza tiene una calidad buenísima incluso encima de varios Goku V2 pero bueno hermanos como siempre ustedes tienen la mejor opinión por favor no olviden compartirla con nosotros recuerden suscribirse, regalarnos un like activar la campana y bueno espero les haya gustado esto sería todo y muchas gracias